y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de assassin's creed odyssey y ahora sí ya fui a hacer algunas cosas unos pendientes misiones secundarias ya saben más o menos cómo estoy llevando yo la campaña y pues ya ahorita vamos a ir a... por cierto encontré a la... hice una misión donde encontramos a la oráculo que hizo que mataran a... bueno que intentaron matar a alexios y a cassandra pero no la subí, no la están viendo porque estuvo bien equis o sea créanme no valió la pena la misión, nada más era de ir, encuentra, tenía que ayudar a un médico a preparar un veneno porque él ya quería matar a su abuela que porque se enteró que hacía todo eso y quién sabe que llegué yo y me dijo la matas, la dejas viva o la mato yo, dije ah ya déjala viva ya o sea total ya mínimo tiene el pretexto de que igual también la estaban este forzando los del culto por lo que dije ah ya sabes qué déjala vivir y ahí nos vemos pero ahorita vamos a ver qué onda aquí con Herodoto a ver qué nos tiene que decir ¿Qué? You didn't bring me here to talk about dead Spartans. What's on your mind, Hirodotos? The Battle of Thermopylae still echoes in our hearts, but to stand here is to feel it in your bones. There's nothing here but ghosts. My concerns are with the living. Hold out your spear. My spear? What for? I need to know something. I need to know something. How dare you? I need to know something. Oh, my God. Oh 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 God. ¡Akish! ¡Ah! 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 Hirodoos. I'm fine. I'm fine. The stories are true. That is the spear of Leonidas The hero's blade Where were Sparta's allies? The Spartans weren't alone in facing Xerxes and his hordes Many from across the Greek world were armed And ready to fight alongside Leonidas and his 300 But when the mighty king looked into their eyes and saw fear He sent them home That sounds like madness, not bravery It was foretold by the Pythia That Sparta would lose either its freedom or its king to the Persians Leonidas made his choice What happened to Leonidas after the battle? Xerxes was famous for honoring warriors who fought valiantly against the Persians But Leonidas infuriated him so much He cut off his head and impaled it on a pike A bloody battle ensued And his remains were reclaimed by the Spartans And buried here Now, however, he rests where he belongs In Sparta What happened to the traitor, Ephialtes? King Xerxes paid him well But treachery breeds treachery A contract was put on his head And he died as he lived A coward You knew this would happen I didn't know But I did suspect There is a place I convinced myself was a dream Until now A peculiar structure on the island of Andros Mysterious shapes carved in stone Like nothing I've ever seen You want to sail to Andros so you can show me shapes? In my travels In my travels I heard whispers of an ancient civilization A people who came Before Your spear and that place are connected You mentioned the people that came before Who were they? They were not gods But they lived far longer than any mortal And were far more intelligent I've seen carvings in caves Strange symbols that suggest it was this ancient civilization That created humankind And provided them with fire But Zeus blamed Prometheus Yes Well, perhaps his eagle has been feasting on the wrong liver The spear awakened to you, Erodotus I trust you You understand I will do everything in my power to help you find your mother I promise But first, we must sail to the island of Andros I'll meet you at my ship Braceros Braceros Al mejorar los braceros has desbloqueado poderosos ataques de fuego en el barco Acumula potencia ígnea con ataques normales Y usala para lanzar ataques ígneos como flechas de fuego Erle temas RB Y jabalinas de fuego RB I have business to attend to in Athens Erodotus is helping me find my mother Seeking help from the gods has put Erodotus on your path Just like they put you on mine They work in ways beyond our comprehension And all we can do is follow their mate You could be right Erodotus and I share enemies too Like Elpinor He is...was...part of a very powerful group called the Cult of Cosmos That controls the Greek world through the Oracle Control the Oracle? Impossible! Apollo would not allow that Now they're looking for my mother I need to find her before they do And I believe they will hurt others who oppose their views along the way Bye, Hermes! The Oracle lost to corruption And now this cult? Do we know who leads them? I don't know for sure But...I think it might be my brother Your brother? Why Zeus? Your life is complicated Tell me But don't you worry This cult of the Cosmos now has three enemies And one of them fights like Athena And shits thunder like Zeus We'll bring the wrath of the gods down upon them Is he always this closer? Always That's why I like you That's why I like you First we need to go to Andros We're going to have to do some updates to my ship if we're sailing into war What do you mean? Well she's old And perhaps not in the best condition You couldn't have said this before we set sail? Where in Poseidon's name are we going to get the supplies? My father taught me that the sea takes and we must do the same Fortunately there are plenty of pirate ships in these waters that we can board and take from What are we waiting for? Let's hunt some pirates Okay guys, not si cuantos nos vamos a tardar en llegar, pero es que son 5 mil esto voy a hacer un pequeño corte gente porque pues realmente vean cuánto falta cinco mil para llegar y la neta no quiero tardarme tanto así que voy a hacer un pequeño corte y cuando estemos próximos a llegar pues ya los veré ahí así que bueno gente pues ahorita los veo ya por fin llegamos, créanme me tardé bastante en llegar pero es porque el juego tiene la necesidad a fuerzas de este de cómo se llama de no dejarme poner las velas porque ahí veo velas y supongo que si las pudiera usar llegaría más rápido o sea en serio me está diciendo que solito se va a anclar acá de haber sabido me hubiera esperado arriba del barco pero bueno bien encuentra la estructura misteriosa y quién sabe qué contra ella bien bien yo pensé que era un objetivo el jabalí pero ya vi que no ok, esa es una puerta sí o sí me recuerdo, perdón, a la que sale en la Zedin's Creed 3 como tú me quedo, perdón, a la que sale en el marco te quedo, perdón, a la que sale en el marco si me das un hija ti si ¿Quién está ahí? ¡Vámonos! ¡Hesitación only hastens! ¡The grave! ¡No a matter! ¡Your form is improving! ¡Your resolve is strong! ¡But you're not taking action! ¡I was going to! ¡I know! ¡But it's the moments in between that decide everything! ¡Your turn! ¡Leonita's spear! ¡You're old enough now! ¡My father's spear holds a certain burden! ¡But you're ready! ¡I felt something! ¡Huh? ¡The spear! ¡It has magic! ¡It carries with it a long line of power! ¡A bloodline of incredible heroes! ¡The same blood within you and me and our family! ¡All of us! ¡Think of Leonidas! ¡He had great courage! ¡And he made a great sacrifice! ¡You share in his blood and the strength he possessed! ¡We are able to feel certain things happening around us! ¡That is our family's gift! ¡But not everyone understands that! ¡Some recognize the power we bear and want it only for themselves! ¡They will try to take it from us! ¡I won't let them! ¡I know! ¡You're a warrior! ¡If we keep moving forward! ¡Always moving forward! ¡We're untouchable! ¡The storm's coming! ¡Maybe we should move forward now! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No parece que haya nada que podemos agarrar de aquí, solo queda continuar adelante. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 7 del 9 del 18 carretera ciclista la poli tendrá mucho trabajo victor igual a mezclarse con la multitud distraer al a los sacerdotes acercarse al altar y yo sí trepar por el tejado hasta el campanario esperar la señal tapones para los oídos la y la y ya me puede quedar bien la ropa se ha descubierto nuevos artefactos durante las últimas excavaciones en la vaselística catedral de notre dame de québec zona despejada colocarás primer transmisor buen trabajo los medios ya tienen que contar te has podido quitar la pintura dorada acá la pintura me da igual lo peor es el pitido en los oídos no puedo creer que lo hayas hecho si puedes creer en el ángel de que son un buen de documentos gente se los voy a pasar rápido de una vez para que los lean si quieren obviamente pero este son demasiados documentos como para ponérmelos a leer ahorita o sea ya saben yo se los dejo ustedes les ponen pausa si es que quieren saber más de la historia si no pues pueden ignorarlo total yo casi nunca leo estos de hecho es muy raro que me los ponga a leer más en los de assassin's creed casi no me llaman tanto la atención yo nada más juego la historia y lo estoy haciendo lo más rápido que puedo hay gente para darles tiempo de que puedan este es que si la historia del presente les digo desde que se murió desmond valió para tres cosas o sea se murió desmond y ya la historia del presidente prácticamente les valió tres kilos ya ni siquiera se se esfuerzan en hacer una historia este no olviden este esto de aquí son demasiados ok parece que ya no hay nada no hay nada «Fascinante» leyla no podemos creer que estamos encontraremos a Herodotos no he supongo que se los hagan mucho no hay algo que me puedo ayudar a ti no hay algo que puedo apoyar no lo que veo es que casandra con su investigación tengo que ver las rutas,ÍA tengo que transformar al animas queer a usar lo que hay de las que tenemos de laolla Este libro es un trabajo perdido de Herodotos. Él básicamente inventó el concepto de grabar la historia. Y otras figuras están combinando, también. Cleon, Pericles. La oportunidad de ver el pasado en la primera vez es por qué me reuní con los asesinos. La mayoría de las personas hablaban de justicia o de leaping across los rufentos, pero la historia es genial, también. Yo he encantado la historia desde que mi papá me dijo historias sobre su papá en Irlanda. Él era un aventurer y sailor, así que estoy continuando la tradición de familia. Me siento tan feliz. Tú te haces tu propio lucro, ¿verdad? ¿Por qué las personas siempre me dicen eso? Así que he conocido Herodotos, pero no sé mucho más sobre él. Él es genial. Su historias son consideradas como el primer libro de la Iglesia clásica. Las personas han hecho sus carreres analizando sus palabras para una nueva perspectiva. Para verlo en su propio mundo, caminando en la polis y... Lo siento, pero él es un héroe de mí. Puedes ganar todo lo que quieras. ¡Yay! Te dejaré para tu trabajo. Si necesitas nada, déjame saber. Bueno, gente, pues parece que ya no queda nada pendiente aquí. Por ende, voy a regresar al Animus, pero voy a dejar el video hasta aquí. Dado que, pues, nada más quedan pocos minutos y ya no creo que le podemos avanzar demasiado a la historia. Así que, bueno, gente, pues parece que esto es toda la interacción que voy a tener por el momento en el presente. ¡Qué chafa! Pero, pues, bueno. De esto a nada. Pues esto. Así que, pues, bueno, gente, ya saben que si les gustó este video, dale un like, compartan este video con sus amigos. Y yo los veré el día de la mañana con otro capítulo más de la campaña de Assassin's Creed. Así que, bueno, gente, nos vemos.